Continúan los accidentes Acá en la autopista de la muerte Con calle 44 Oígase bien, autopista de la muerte con calle 44 Esta vez es un motociclista El cual ya lo llevaron en una ambulancia Y como ustedes pueden ver El tratar de cruzar en la calle 44 Sobre la autopista de la muerte Prácticamente es 80 o 90% De posibilidades de fallecer Todo por querer tomar la 44 Hacia el otro lado de la 44 Que está detrás de estos árboles Por lo menos yo y algunos compañeros Hemos estado haciendo diferentes gestiones Para lograr que nos instalen los semáforos Los cuales ya fueron aprobados Pero mientras no nos muevan El puente peatonal Que está ubicado allá en la calle 48 No va a ser posible Es decir, durante 3, 4 largos años Hemos luchado para que nos instalen los semáforos Y esto no continúe Pero ahorita resulta que hay que mover Un puente peatonal El cual va a requerir de mucho más tiempo Porque no hay presupuesto Según la administración en el momento Entonces Toca seguir pasando este sector Con mucho cuidado Pero la verdad esto es como un videojuego Donde aquí puede Se te puede ir la única vida que tienes La última vida Tu única vida Se puede ir aquí tratando de pasar Esta autopista de la muerte Autopista de la muerte No más autopista de la muerte No más autopista de la muerte